Empiezo a grabar de vuelta. Ahí disculpen, disculpen que me caí. Sigamos. Por suerte, recupere la conexión. Yo hablando de que no hay nada infalible. Y flash. Muy bien. Estamos hablando del riesgo. Ya están viendo la presentación, ¿verdad? Bueno, hasta aquí llegaron conmigo, ¿verdad que sí? Sí, ingeniero. Chévere, gracias. Bueno, les decía que lamentablemente no hay nada invulnerable. Todos los sistemas informáticos tienen problemas. Todos, 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 todos tienen vulnerabilidades. Todos. Y las amenazas están ahí. O sea, tú no vas a tener la computadora metida dentro de una... Casas sin puertas y ventanas. Ya. Entonces tú dices, sí, sí, el sistema es vulnerable, pobrecito, tiene un montón de fallos. Pues sí, pero alguien lo tiene que usar. Entonces va a estar expuesto a la amenaza. Cuando yo digo una casa sin puertas ni ventanas, me refiero a que tú lo vas a tener desconectado de internet. Ya. No, pues los sistemas hoy en día tienen que trabajar a través de una red. Pero si hay una red, entonces tiene potencialmente la posibilidad de que alguien entre por ahí. Normalmente van a entrar las personas que quieran usar el sistema. Pero también puede entrar un atacante. Ya. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque el riesgo está ahí. Las amenazas están, las vulnerabilidades están. Se va a materializar antes o después ese riesgo. Bueno, pues lo que podemos intentar hacer es evitarlo, reducirlo lo máximo posible de manera preventiva. Eso es algo que cualquiera, sobre todo en el ámbito de la salud, conoce súper bien. Podemos curar y podemos prevenir, ¿verdad? Pues exactamente igual con los sistemas informáticos y el riesgo. Podemos prevenir que nos ataquen. Podemos intentar que el ataque afecte lo menos posible, reduciéndolo. Por ejemplo, si se da el ataque, se aprovechó la vulnerabilidad, podemos mitigar los efectos, ¿ok? Paliar los efectos. Muy bien, vamos a hablar de eso. Rapidito. Ok. Lo primero es hablar de prevención, ¿ok? Prevención, no os voy a decir nada que ustedes no sepan. Se trata de impedir en lo posible que se dé la catástrofe o que se dé lo menos impactante que se pueda, ¿ok? Entonces, el elemento crítico, crítico para prevenir. Esto quizá a ustedes en el ámbito de salud no les interesa tanto, pero definitivamente si alguien va a tener un sistema informático para la salud y ustedes están al frente como dirigentes, gerentes, lo que necesitan es hacer periódicamente, por lo menos una vez al año, auditoría de ciberseguridad. Es un rollo, pero hay que hacerla. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer una auditoría de ciberseguridad. ¿Y eso qué tiene? Vale, vamos a verlo. Lo primero, hay que hacer un catálogo, ¿ok? Un inventario. Todos los elementos de mi sistema de información que pueden ser sujetos de un ataque. Hay que dar por sentado que todos son vulnerables. Todos. Seres humanos, hardware y software. ¿Ok? Todos. Entonces vamos a hacer un inventario de todos esos componentes del sistema y vamos a tomarnos la molestia de ver dónde pueden estar los fallos. ¿Ok? Eso es lo primero que hay que hacer. Y también, eventualmente, hay que levantar qué aspectos legales, aunque en el saludo sepamos que no muchos, ¿verdad? O casi ninguno. Pero qué puede pasar si a esas herramientas, a esos componentes, les pasa algo. ¿Ok? Luego, o sea, una cosa es conocerse y otra cosa es tomar acciones para intentar que las cosas no sucedan. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir, bueno, lo segundo, es que sobre cada uno de esos componentes y de las vulnerabilidades que sepamos, porque casi siempre sabemos dónde flaqueamos. ¿Ok? Casi siempre lo sabemos. Es bien difícil, por no decir casi imposible, que se aproveche una vulnerabilidad desconocida por completo. Todos sabemos dónde tenemos nuestros fallos. Y si no lo sabemos nosotros mismos, tenemos cerca a alguien que nos los dice. Así siempre. Por lo mismo que con los humanos pasa con los sistemas. ¿Ok? Entonces, muy bien. Esos son nuestros problemas. Ahora, ¿cuáles pueden ser los métodos de abordaje de cada uno de esos problemas? ¿Cómo podemos ir mejorando paulatinamente esas situaciones, esos problemas que aquejan, en este caso, a los sistemas, en todo sentido? Y los vamos a poner por escrito. ¿De acuerdo? Normalmente no solo vamos a poner qué es lo que hay que hacer, también vamos a poner cuándo hay que hacerlo. ¿Quién lo va a hacer? En estas cosas, generalmente se señala a las personas y se les compromete para llevar a cabo ese tipo de acciones. ¿Verdad? La auditoría va a dar una serie de recomendaciones y va a proponer un plan, un esquema de procedimientos, como les pongo ahí. Pero luego, ese esquema no es genérico, no es impersonal, va a tener nombres y apellidos, ¿ok? Si no, no sirve para nada. También, la auditoría normalmente va a dar por sentado que los problemas se van a dar. Independientemente de que sepamos qué pasa, independientemente de que tengamos procedimientos sobre cada una de esas situaciones o problemas y se produzcan o se den esas acciones correctivas, hay que dar por sentado que antes o después se va a producir. Entonces, es muy importante sobre todo porque en medio de una crisis, si no se tienen estas cosas previstas, generalmente se improvisa, ¿ok? Y se hace una labor deficiente y de estas cosas, o sea, la seguridad, la gente que se dedica a esto, lo que dicen es que la seguridad es un proceso como tal. Entonces, vas a ir aprendiendo, con el tiempo, con cada cosa que te suceda, vas a tener más precauciones, vas a aprender mucho de lo que te suceda, pero para que tú puedas aprender y puedas utilizar ese aprendizaje para protegerte más adelante, necesitas detallar muy bien qué pasó, cómo pasó, esas auditorías, eso es lo que se llama una auditoría forense, hacer todo un análisis de la situación sin dejarte nada, porque eso que te puedes dejar puede ser relevante para un siguiente ataque y lo vas a dejar por escrito, luego vas a proceder a hacer un informe de incidente y una serie de recomendaciones. Todos esos componentes tienen que estar en la auditoría de ciberseguridad y anualmente, periódicamente, porque generalmente se hace cada año, cada dos años, pues tú vas a revisar esa auditoría, si obviamente la primera vez cuesta mucho, la segunda vez pues generalmente solo revisemos si ha habido algún cambio que altere o que necesite ampliación o mejora de la auditoría anterior, entonces ese es el elemento principal. Después de que tú tienes una auditoría vas a tomar medidas de protección para evitar, adelante, adelante Salvador. Ingeniero, perdón la interrupción, como estamos hablando del tema de prevención y nosotros en las instituciones trabajamos en red de servidores, ¿verdad? Entonces, y los ataques pueden entrar por cualquier medio, ¿no? Al final de cuentas. Una USB puede ser una carga de un virus o algo así. ¿Qué tan efectiva o qué tan, no digamos efectivo, sino qué tan útil es el que cada servidor tenga usando esos sistematos antivirus o cortafuegos o cosas así? O definitivamente la seguridad del sistema tiene que ser centralizada y administrada por alguien en específico, ¿no? y qué tan caro es hoy por hoy ya dado el refinamiento de los ataques que se están dando, qué tan caro es la ciberseguridad al final de cuentas, porque entiendo yo que hasta hay ya expertos en ciberseguridad. Sí, claro. Y que si lo tiene que ejercer alguien específico en el sistema o cualquier informático se puede encargar de eso al final de cuentas. Hablando sobre la clase anterior que hablamos de los costos, ¿no? Correcto. Efectivamente. Bueno, muchas gracias por la pregunta. ¿Qué tan necesarios tener este tipo de herramientas? Pues mucho. ¿Es imprescindible? Pues no, pero aumenta el riesgo. La verdad que normalmente hay algunos elementos que son más críticos que otros tenerlos en función de qué tan, dónde estarán, dónde están mayormente concentradas tus vulnerabilidades, dependiendo de las herramientas que uses. Por ejemplo, y eso nos pasa a nosotros un montón con los primeros ataques que se dieron al gobierno. Llegó a pasar algo bien chistoso. Hubo un, me parece que fue en el 2015, sí, 2015, 2016, hubo una infección generalizada en el gobierno de un virus, no me acuerdo cuál. Se me ha olvidado. Honestamente no me acuerdo cuándo fue. Pero fue muy chistoso porque de repente la presidenta de la CIGET mandó un audio en WhatsApp a todos los ministros y ministras del Salvador diciendo que desconectaran todos los servidores de Internet, que desconectaran todo, menos el Ministerio de Salud, porque como nosotros usábamos Linux, no teníamos ningún problema. Eso fue buenísimo. Porque, y era verdad, porque en realidad, pero no éramos los únicos que usábamos Linux, la verdad, eso sí, era un poco exagerada de ella. Lo que pasa es que ella se acordaba que el Ministerio de Salud, toda su plataforma era puro Linux y ese era un virus específicamente para Windows, ¿ya? Y bien dañino porque los masacraba. Entonces, claro, la gente que recibió ese audio inmediatamente, todos los ministros y ministras convocaron a su director o jefe de informática y claro, muchos de ellos dicen, pero bueno, bueno, suave, suave, suave. Si yo tengo algunas herramientas ya implementadas para defenderme de ese tipo de cosas, todas las computadoras tienen su antivirus, los servidores por supuestísimo, si alguien intenta penetrar desde fuera, nuestro firewall institucional es suficientemente bueno. Entonces, no exageremos, pero aún así, obviamente la gente por precaución, muchos desconectaron, ¿verdad? Y sí, nosotros pues sabíamos que no teníamos mucho mayor problema porque nuestros servidores estaban naturalmente, o sea, tenían ya los anticuerpos encendidos, no tenían la genética, por decirlo así, vulnerable como para poder estar expuestos a la infección por poner un símil, ¿ok? Entonces, depende mucho de dónde están las vulnerabilidades como para que tú tengas, necesites más o menos algunas de esas herramientas. Por ejemplo, cuando la gente que utiliza software libre o Linux no usamos antivirus, nuestro antivirus entre comillas es todos los días actualizar, punto. Como no nos cuesta pisto, entonces actualizamos sin problema. Con Windows es imprescindible tener un antivirus, lo mismo le pasa a la gente que usa Mac, ¿ok? Tampoco necesitan antivirus porque es un sistema que tiene una serie de características que lo defienden mucho más. sobre todo porque es prácticamente imposible ganar el acceso del administrador del sistema. En cambio, en Windows, para que la gente sea fácil instalar nuevo software, pues es muy sencillo digamos, reemplazar el rol del administrador y por eso las infecciones se dan más en Windows que en otros sistemas operativos, ¿ok? aparte que la gente es muy descuidada y no actualiza. Entonces, por ejemplo, ese tipo de herramientas pues puedes prescindir o no de ellas. Un firewall, eso sí no, eso sí es imprescindible tenerlo, ¿ok? Porque normalmente vas a tener que dar acceso desde fuera de la institución o de la red solo a lo que tú quieres y el resto tiene que estar cortadito. Pero el asunto es que muchas veces a través de lo que sí das acceso pueden establecerse puentes hacia lo que tú no quieres que se dé acceso. Entonces, en ese sentido es cuando llega el malware que los propios usuarios instalan a través, por ejemplo, de lo que tú has mencionado de una USB, ¿ya? Entonces, metes la USB, ahí aparece el iconito de la USB, a ti te aparece el iconito de toda la vida, le das doble clic y sin querer ejecutaste también una aplicación espía, ¿verdad? Y a partir de ahí empezas a suministrar todo tipo de información. Y ahí no hay firewall que te defienda. Entonces, es necesario tenerlas para poner las mayores barreras posibles, ¿sí? Pero no son en absoluto 100% fiables. ¿Y qué tan caras son? Híjole, ahí depende mucho. En mi opinión no son caras en, sobre todo, si valoras el impacto que tendría un problema de ciberseguridad en tu institución, ¿sí? Ahora, si no tienes plata ni para comprar una compu, mucho menos te vas a plantear tener licencias de antivirus para todo lo que ya tienes, ¿no? Por ejemplo, pues, dinero cuestan, pero vamos, tampoco es que digas tú, me va a costar una plataforma de, por ejemplo, de penetración o de pruebas de penetración y demás, un MDR más que lo que me puede costar un servidor normal, ¿no? No. Lo que pasa es que suelen ser herramientas licenciadas, ¿sí? Las buenas. Libres hay, pero son como muy basiquitas y todo el mundo se las conoce. Entonces, normalmente se suele confiar más en empresas que se dedican a este tema y, por supuesto, cobran ese trabajo y no suele ser tampoco muy barato, ¿ok? Las buenas no son baratas. Pero, bueno, yo creo que sí vale la pena hacer este tipo de inversiones. Ok, voy a seguir. Ok, estábamos hablando del riesgo y, definitivamente, si tenemos una auditoría de ciberseguridad y hemos identificado problemas, chispa, hiciste un plan, estableciste unas medidas de protección, bueno, pues, corrige, ¿no? Hasta donde sea posible. Muchas veces la corrección es no tenemos, por ejemplo, eso, los antivirus no los tenemos actualizados, medida de corrección actualicemos o cambiemos de antivirus a uno que sea mejor, ¿sí? Ok, otras medidas de protección, implementar una política de seguridad, por ejemplo, en la gestión del acceso, las identidades, los usuarios, las contraseñas que expiren automáticamente, o sea, no dejarle al usuario, es que usted tiene que renovar cada seis meses su contraseña, si no es usted malo, le voy a dar paupau, no, 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 tu contraseña expira, chao, si no la cambias, pues, no vas a acceder y ya está, ¿sí? O, por ejemplo, lo que se te conocís, ah, bueno, pues, como las contraseñas son relativamente vulnerables, pues, lo que le vamos a dar a la gente, pues, es una llave, una llave privada, ¿sí? Una firma digital, entre comillas, porque no es realmente una firma digital oficial, una firma digital propia y con esa firma digital, pues, es más difícil o la gente se toma más en serio porque es como su propia identidad, ¿verdad? Entonces, se toma más en serio que si alguien accede a un sistema, bueno, entre comillas, más en serio, si alguien accede al SIS con la credencial de otra persona, clarísimamente está suplantando su identidad y eso tiene una serie de consecuencias legales, ¿verdad? Esas son políticas de seguridad relativamente efectivas, ¿sí? No quiero poner la mano en el fuego, pero digamos que la gente se lo piense un poquito. Tercer punto muy importante, lo podemos llamar de muchas maneras, pero digamos como tocaba ponerle un nombre, plan de concienciación anual sobre ciberseguridad, o sea, realmente se habla, se discute poco, se habla poco sobre este tipo de temas en general y suele ser relevante por lo menos que todas las personas que utilizan el sistema sean conscientes de la importancia de la seguridad del mismo, para sí mismas, del impacto que podrían tener y en alguna medida pues recomendaciones para no cometer errores, ¿sí? A nadie le sobra que le recuerden periódicamente buenas prácticas para poder, para no cometer errores que pongan en riesgo su trabajo, ¿verdad? Y sistemas preventivos de ciberseguridad de los que hemos estado hablando hace un momentito, firewalls que son herramientas que se colocan en el acceso a internet de la institución y que impiden que los malos por decir así puedan entrar y lo que hacen en general es establecer una serie de reglas o de políticas en las cuales solamente están expuestos en internet algunos equipos en algunos puertos, por ejemplo los puertos de las páginas web, ¿sí? Cuando ustedes abren una página web ven que ponen HTTP y generalmente ya solo todos trabajan con HTTPS, bueno pues entonces solamente está expuesto el puerto 443, ninguno más, ¿ya? Entonces así se reduce el riesgo de que se materialice cualquier tipo de amenaza sobre una vulnerabilidad porque está solo reducido a esa conexión externa, ¿ok? Muy bien, antivirus, lo que ustedes saben, ¿verdad? Antivirus que pueden llegar como anexos de un correo electrónico, archivos en una USB, etcétera, en muchas ocasiones lo que se hace es deshabilitar por completo que se puedan usar USBs mejor, pero no es infalible en absoluto, ¿verdad? Infraestructura clave pública que es eso que les comentaba hace un momento, ¿verdad? Que se implementó en el SIS, que es, bueno, tengamos llaves públicas, llaves privadas, mecanismos un poquito mejores para poder entrar a los sistemas, ¿sí? Para poderse identificar. Las herramientas de detección, ¿qué es lo que hacen este tipo de herramientas? Pues están escaneando internamente todos los servidores están haciendo como pruebas a ver qué es lo que está abierto, qué es lo que está cerrado, qué usuarios genéricos se pueden estar usando, tipo admin, admin, cosas así, ¿verdad? Entonces ellos están haciendo ese tipo de revisiones automáticamente, no es que sean personas ahí, sino que tú dices, bueno, está toda mi red, escaneame todas las IPs, todas las direcciones de todos los equipos internos a ver cómo están, ¿sí? Y también se hacen chequeos de presentación ya específicos, eso se le hizo al SIS, por ejemplo, creo que fue en el 2021, 2020-2021, que el BID le pagó a un equipo especializado para que hiciera un chequeo de penetración, o sea, ya el nivel de implementación del SIS estaba ya en un nivel de madurez suficiente como para decir, uff, si aquí, si el sistema es vulnerable, si tiene problemas a nivel de acceso, mejor saberlo, ¿sí? No sirve de nada hacer así y pensar que todo va a ir bien, entonces se hizo una prueba de penetración, gente bien experta y salimos bien, yo todavía ahí me considero parte del asunto, tanto la herramienta está bien desarrollada, no tiene problemas graves al menos con la programación, la infraestructura es buena, robusta, entonces se defendió, la verdad es que salió bastante bien, pero eso se tiene que hacer periódicamente con todos los sistemas de misión crítica por lo menos, ¿ok? Y sistema, no hay mejor sistema preventivo de ciberseguridad que el entrenamiento de las personas, ¿sí? Más allá de lo que es una concienciación que es lo primario, también las personas tienen que tener cierta capacidad a la hora de, como por lo que estábamos hablando hace un momento, ¿verdad? ¿Qué hago si me doy cuenta de que pasa algo? Eso de, ah, pues lo que tienes que hacer es desconectar de internet, algo tan sencillo como eso, que vale para tu casa, pues, o sea, si tú ves que tu computadora de repente está, estás viendo todos los archivos que de repente empiezan a cambiar de extensión y de ser documentos en Word con su iconito de Word y aparece una cosa como que está comprimido, por ejemplo, ¿qué haces? ¿Te quedas tranquilo viendo cómo suceda eso? No señor, apaga, de una vez, apaga, saca ese disco duro de ahí, mientras tú tengas la computadora con el disco duro y el sistema operativo infectado, encriptándote, vas a perder más documentos, algo tan básico como eso, eso se entrena, ¿sí? para no perderla, bueno, ¿qué les voy a contar a ustedes? Este es un personal de salud, sabe lo que significa el entrenamiento ante cualquier emergencia y todo, por lo mismo, pero no hay que perder la calma, ¿verdad? Hay que estar consciente que cuando estás usando una herramienta informativa pues, igual, puedes tener la necesidad de actuar, ¿sí? en un momento de crisis y no puedes perder los estribos, ¿ok? Eso se entrena. Muy bien, ¿y qué pasa cuando ya suceden las cosas? Con eso prácticamente terminamos lo que yo les tengo que contar. Es que es inevitable, o sea, va a pasar, va a pasar, ¿sí? En algún momento vas a tener un problema, te van a atacar, te van a secuestrar el disco duro, lo que sea. Bueno, pues normalmente se hace un plan de recuperación ante desastres, ¿sí? Idealmente debería tener un plan B de funcionalidad, pero a veces no se puede porque el costo de ese plan B es inasequible para la institución a gran escala, ¿ok? Pero idealmente lo debería tener. Lo normal es que puedas definir algunas alternativas aunque sea a pequeña escala, ¿ok? En el caso de un expediente clínico electrónico que es la herramienta más común, bueno, por lo menos tener un juego de registro diario de consulta, ¿sí? Básicamente, o ver cómo vas a usar los registros diarios de consulta actuales, por ejemplo, que tienen un propósito estadístico para poder rescatar la consulta y poderla meter luego en el sistema de información, por ejemplo. Ese es el punto, tener alguna alternativa que puedas poner en marcha como estábamos hablando antes, ¿verdad? Que a lo mejor las dos primeras horas son las de la crisis total. No, en esas dos primeras horas bastante vas a tener con calmar a la gente que está esperando recibir su atención. Pero por lo menos ya hay un equipo de personas ya implementando la alternativa para restaurar a la menor, a la mayor brevedad posible el servicio, pero eso lo vas a hacer ágilmente si está ya previamente definido contemplado todos los insumos para ello. Si vas a improvisar te va a costar cinco o seis veces más tanto en términos económicos como en términos de tiempo. ¿Ok? Por eso es fundamental tener el MDR y el DRP. Más bien. Ok, si estamos hablando de sistemas informáticos tienes que tener una política de respaldo y recuperación. Esto quizás es un poco más técnico que otra cosa pero de nada te sirve tener guardados los datos si tú no sabes si eso va a funcionar cuando los necesites. ¿Sí? Entonces el sistema de respaldo tú tienes que tener alguna manera de probar que el respaldo está funcionando bien y que cuando necesites restaurar las cosas va a funcionar bien. ¿Ok? Entonces la política no solamente es cómo se guardan los datos o cómo se guarda la aplicación sino que tienes que tener también la política de recuperación y eso significa que cada cierto tiempo vas a hacer la prueba de recuperar como si te hubiera pasado el desastre. ¿Ok? O sea un simulacro tiene que estar dentro de esa política. Para ello vas a necesitar definir qué necesitas y eso no es fácil ni barato porque guardar gigas, teras de datos es costoso. Necesitas ese lugar donde hacerlo. ¿Verdad? Vas a hacer todos los pasos a pasos de nuevo este tipo de cosas tienen que ser como automáticas. ¿Verdad? Por eso lo llamamos checklist. Es como como las revisiones que se le hacen a los aviones. Ahí va un fulano y tienen checklist de mano ¿verdad? Check, 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 check y tiene que ir uno por uno, uno por uno y los pilotos de avión hacen eso cada vez que despegan. ¿Ok? Y creo que también cuando aterrizan una parte. Todo eso tiene que estar descrito. Hay que hacer las pruebas tenemos que revisar el resultado y eso da mucha pereza. ¿Ok? Y tenemos que darle vueltas a eso. Hay que mantener que eso siga funcionando a lo largo del tiempo. Y por último hay que establecer una política de control de daños. O sea cuando se a mí no me gusta mucho eso pero pero es necesario ni modo cuando pasa esto ¿qué se le va a decir al público? ¿Lo vamos a afrontar con sinceridad? ¿Le vamos a decir a la gente sí? Fíjese que hemos recibido un ataque. Sabíamos que esto iba a pasar. Estamos preparados para esto. Vamos a restaurar la funcionalidad en tanto tiempo. Teníamos ya todo previsto. ¿Por qué ha pasado esto? Ah, por esto, por esto, no sé qué. O sea, te puedes hacer una exposición importante ¿verdad? Otra opción es callarse. ¿Sí? ¿Cómo pasó con el seguro? Sí, salió en los medios porque fue Vox Populi pues o sea no había como ocultar, tapar el sol con el dedo pues otra cosa es que se pero nadie fue muy explícito ¿verdad? No salió la gente ni la gente del seguro, no salió la gente de la Secretaría de Innovación, nadie dijo no, sí, es que ha pasado esto porque viene un ataque de fulanos o zutanos y nos han pedido tanta plata y no estamos dispuestos a pagar nadie dijo nada, nada, nada. La política de control de años en ese caso fue silencio. Puede ser buena, puede ser mala, eso ya es harina de otro costal pero hay que tenerla. No se debe improvisar porque entonces a la gente le causa desasosiego. De repente habla uno o salga un medio de comunicación por ahí y diga una cosa, sale otro y dice otra cosa entonces la gente dice bueno qué pasa aquí, ¿verdad? A lo mejor en este caso pues no fue tan grave el asunto o el daño pero estamos hablando de cosas que son impactantes a nivel nacional entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso. Vamos a ver cómo vamos de tiempo a las 2 y 11. Bueno, sí, quiero dar tiempo. Quería compartirles un pequeño fragmento, son 15 minutos para terminar la clase de otra persona más parte yo no soy experto en ciberseguridad ni mucho menos Carlos Artigas si lo es. Entonces les voy a compartir un pequeño videito son como 15 minutillos más o menos de esa conferencia que les he compartido completa una hora y pico en el muro por si les interesa el tema, ¿verdad? Se lo voy a poner. Solo me confirman que están escuchando. Por favor. Yo quisiera aprovechar este espacio para poder unir todos los conceptos que vimos en las presentaciones anteriores y comentar por qué la importancia de estos temas. Esa es cosa. Capitulando un poquito la seguridad de la información ya como tal es un conjunto de políticas, procedimientos y controles que nos ayudan a proteger la información. Esto normalmente antes se le llamaba la triada de CIA no tiene nada que ver con la agencia de seguridad sino que tiene que ver con la confidencialidad de integridad y disponibilidad de la información. El objetivo de que nosotros pongamos tantos niveles de seguridad cuestiones técnicas cuestiones administrativas que nos hablan muchos estándares como HIPAA y otros como HITECH y HITRUST es realmente proteger registros electrónicos registros médicos información personal del paciente que todo esto en conjunto hace una categoría de información que se llama Información Protegida o PHI Protected Health Information Hablando un poquito sobre lo que es en sí la identidad digital ¿sí? Nosotros escuchamos mucho ahorita de autenticaciones una contraseña un password muchas cosas que involucran la identidad digital la identidad digital no únicamente está en decir mi contraseña y mi usuario o mi token está en un sistema sino que también es mi información por ejemplo mi nombre mi edad mi peso mi género medicamentos que tomo mis registros hospitalarios mis pólizas de seguro etcétera todo esto hace un conjunto de datos que en conjunto ellos pueden identificar a una persona desde el punto de vista ya sea personal como desde el punto de vista clínico a todo esto nosotros le llamamos la identidad clínica digital no únicamente existe en un sistema y fue por eso que puse esta imagen en la diapositiva nosotros tenemos acceso a relojes inteligentes a celulares a diferentes tipos de servicios en el día a día que en conjunto van guardando datos de una persona y en especial datos biométricos datos de salud y muchos otros datos de posicionamiento en el tiempo y posiciones así entonces en conjunto todo eso hace la identidad digital de una persona y es muy importante saber que cuando nosotros vamos a proteger la identidad de las personas estamos protegiendo tanto la información que los puede a ellos identificar que al final todo empieza desde el paciente un servicio que llevo hospitalario un servicio que llevo de un seguro de un seguro médico todo eso al final es información que viene de una persona regresando un poquito al esquema que nos mostró Maciel anteriormente de un flujo de autenticación de un aplicativo o digámoslo así un sistema de salud digital involucra al menos estos pasos y son pasos que también conllevan muchos riesgos por ejemplo Edgar nos habló anteriormente de la parte de la verificación de los SMS hay muchos riesgos involucrados en SMS por ejemplo la clonación de SIM cards o por ejemplo si yo dejo mi celular a la mano a alguien más y alguien me puede ver mis mensajes de texto entonces posiblemente eso vaya a ser una brecha de seguridad a mi sistema que está autenticando al final todo esto hablamos de que si llega esto a un dispositivo móvil un dispositivo un laptop o algo y estos no tienen políticas de seguridad estos cuentan por ejemplo con software pirata por ahí escuchamos un jailbreak que es básicamente piratear como se le llaman en buena jerga un dispositivo móvil son riesgos que vamos añadiendo nosotros a este flujo de autenticación hablando un poquito de los riesgos de seguridad desde el principio de la presentación vimos con Daniel de que hay muchos riesgos que están ligados a toda la parte de la identidad digital y precisamente estas son unas estadísticas de la HMSS donde ellos nos muestran cuáles son los dos primeros principales tipos de ataques y van muy relacionados uno con el otro uno es el phishing que normalmente se le llama ¿verdad? phishing pescar básicamente enviar un correo enviar un mensaje de texto y esperar que esta persona caiga en un juego en un engaño y el segundo es el ransomware como tal que es el secuestro de datos como se llama en español que no es nada más que tomar la información de un equipo o de una persona hacer esta información inaccesible y cobrar un rescate por esa información por devolver esa información ¿sí? hay muchísimos más riesgos que podemos ver en el sector salud por ejemplo podemos ver ataques de ingeniería social podemos ver ataques como tal directo a los a los sitios o a las aplicaciones web y disponibilidad de servicios pérdidas de equipos pérdidas o robo de información también y algo muy importante que casi nadie menciona pero que es muy importante y muchas y la tendencia ahora se está reflejando es en la cadena de en el supply chain en la cadena de suministro muchas veces nosotros nos ocupamos de decir bueno voy a proteger yo esta base de datos voy a proteger yo mi sistema voy a proteger yo con una contraseña pero muchas veces nosotros esa información la compartimos con un tercero y ese es el caso que tienen muchos de los aplicativos de identidad digital muchos sistemas hospitalarios de de seguros comparten información entre ellos y aquí se vuelve una una extensión de la responsabilidad para poder asegurar la privacidad la confidencialidad y la integridad de los datos vámonos un poquito a casos de la vida real ya realmente si esto está pasando o no hemos visto durante los últimos años de que los hospitales han sido objeto de ransomware de ataques de secuestro de datos según informa el gobierno de los Estados Unidos en algún momento diciendo que estos ataques venden de Corea del Norte eso es algo súper famoso que pasó en los últimos dos años y que esto ha tenido repercusiones incluso monetarias al sistema de salud de los Estados Unidos pero vemos que no únicamente estamos hablando de un aspecto financiero cuando decimos que puede haber un impacto en en los ataques de seguridad hacia los sistemas de salud vemos que también pueden cobrar vidas en este caso fue muy famoso también un hospital fue demandado debido a que un bebé no pudo obtener la atención médica debido a que los sistemas de salud estaban infectados con ransomware básicamente estaban no estaban disponibles estos sistemas para poder brindar la atención en emergencias a una persona en este caso pues fue algo de lo más impactante que he visto yo cómo puede un sistema o un ataque de ciberseguridad cobrar incluso la vida de una persona por ahí mencionaron el caso de Costa Rica en el caso de Costa Rica el gobierno de Costa Rica estuvo también informando sobre ataques completamente que se hicieron de ransomware para toda su infraestructura de gobierno sistemas de comunicación sistemas de salud que fueron también muy afectados ellos en este en este en este plazo de tiempo donde muchos de los sistemas fueron también no disponibles por un cierto tiempo meses hablando un poquito de lo que es ransomware dónde está pasando y todo yo los invito a ustedes a poder ver mapas también interactivos donde nosotros podemos ver incluso en tiempo real cómo y dónde se están efectuando ataques de ransomware al sistema de salud específicamente eso es algo súper interesante con un mapa podemos nosotros ver por ejemplo dónde se están haciendo estos tipos de ataques qué repercusiones se están teniendo si se está pagando un ransomware por ejemplo y qué cantidad se está pagando y esto es bien importante porque perdón regresando aquí esto genera un impacto no únicamente monetario como ya lo dije sino que también puede cobrar la vida a una persona estamos hablando que la información es valiosa especialmente la información de salud que no únicamente incluye digámoslo así la información de un paciente sino que un paciente también tiene que pagar por sus servicios entonces estamos hablando que también hay una cadena ahí entre mi información privada mi información médica y también mi información con la que yo estoy financiera básicamente entonces podemos ver qué impacto pueden tener este tipo de ataques de seguridad a la identidad digital podemos ver indisponibilidad de servicios eso es uno de los principales podemos ver información que puede ser robada o puede ser también divulgada podemos ver pérdidas monetarias podemos ver pérdidas humanas y podemos ver incluso la destrucción de sistemas en algunas formas donde por ejemplo algunas agencias no han querido pagar el rescate del ransomware y básicamente la información se queda perdida ¿verdad? para cerrar un poquito esta charla hemos hablado mucho de cómo funcionan los sistemas de salud hemos hablado también de que la identidad digital hemos visto también algunas recomendaciones y yo quisiera cerrar con este tema y es qué podemos hacer nosotros desde el punto de vista de ciberseguridad para poder protegernos lo primero los ataques tanto de phishing como de ransomware vienen muchas veces por mensajes de texto por correos o llamadas de voz incluso que nosotros siempre estemos atentos y podamos verificar realmente la identidad de las personas que nos están escribiendo o nos están llamando en el tema de actualizaciones de seguridad yo he visto por ejemplo muchas veces ahorita que vi el caso de la máquina de resonancia magnética que estaban mencionando anteriormente he visto que muchos de estos equipos muchas veces se conectan a computadores que bajan esta información descargan esta información y estos computadores no tienen un sistema antivirus o están corriendo un Windows XP o están corriendo ya sistemas operativos que ya son muy obsoletos y esto permite que estos equipos sean blancos súper fáciles de ataques de cibernéticos ¿verdad? El tercero siempre usar software antivirus en el workshop del año pasado nosotros vimos como unas claves para poder ver si cuál es el antivirus que mejor se adapta a mi necesidad tanto corporativamente como personalmente y por último creo que esta es una alerta de spoiler por el siguiente taller que tenemos interactivo de ciberseguridad cómo poder nosotros implementar un framework cero trust o cero confianza donde básicamente nosotros decimos vamos a desconfiar de todo y vamos a dar el acceso únicamente a lo que sea necesario y esto se explica en varias capas por ejemplo en la parte de identidad donde yo puedo tener autenticaciones biométricas por tokens por incluso contraseñas y usuarios el nivel de los dispositivos de los ten points en los puntos ya en los equipos de los usuarios finales básicamente donde se tienen que aplicar políticas de acceso políticas de contraseña políticas de actualización de antivirus políticas de actualización del sistema operativo etc al nivel de la data aquí directamente es quién y por qué tiene que tener acceso a la información que es de la parte más crítica de un framework de este tipo en la parte de aplicativos igual no todas las personas o no todas las entidades deberían tener acceso a todos los datos de salud sino que esto debe ser restringido y como mencionaron en la presentación anterior si en caso alguien tiene un acceso no autorizado a mi información que el impacto de esto sea mínimo con información que sea digamos pública o que sea que no tenga tanto valor en el nivel de infraestructura al final los aplicativos las páginas web las aplicaciones móviles todas este tipo de sistemas de información corren sobre una infraestructura ya sea sobre un teléfono móvil sobre un servidor web sobre un computador etcétera esta infraestructura también debe tener ciertos parámetros de seguridad para poder asegurar la privacidad de la identidad digital y también debe ser accesible únicamente a las personas que deberían y por último los sistemas están interconectados esto es una de las grandes ventajas y algo lo que ha disparado la digamos la informática en salud últimamente que los sistemas ya pueden estar interconectados y la interconexión o el intercambio de información puede ser muchísimo muy ágil ahora muchísimo más rápido muchísimo más fácil y también a nivel de la red también nosotros debemos implementar ciertas medidas de seguridad técnicas que puedan ayudar a reducir intrusiones en nuestro sistema y listo ahí acaba la charlita bueno no sé si tienen alguna duda consulta voy a dejarte alguna inquietud con lo que ha dicho Carlos la partida creo que más o menos ha resumido todo lo que hemos visto ¿verdad? yo quería terminar la clase con un mensaje ¿verdad? un poco a tenor también coincide con lo que comentaron hace un momento o plantearon en la última pregunta sobre el costo en este tipo de herramientas tan sofisticadas tan necesarias eventualmente probablemente es inútil que hagamos ese tipo de inversión si realmente tenemos un eslabón de la cadena un sistema informático al final de cuentas involucra como hemos hablado también a sus usuarios y usuarias podemos tener el MDR más sofisticado son carísimos podemos tener un firewall poderoso ¿verdad? que filtra todas las páginas web y cualquier acceso externo no autorizado y demás y si la gente realmente no tiene la capacidad o el conocimiento necesario para poder discriminar algo que es fidedigno de algo que no lo es no tenemos las políticas o no se siguen las políticas que se definen de nada sirve ¿sí? y si en fin hay hay posibilidades de incluso establecer algún tipo de analogía con lo que implica hacer algún tipo de tratamiento preventivo en la población un tema de salud a lo que cuesta tratar a la gente cuando ya se infectó o cuando ya tiene un problema de salud grave y está en el segundo o en el tercer nivel ¿verdad? exactamente lo mismo exactamente lo mismo generalmente suele ser mucho más costo efectivo hacer o implementar políticas que prevengan los problemas de ciberseguridad a esperar a resolver o a tener mecanismos muy sofisticados para intentar detectar los problemas cuando ya están produciéndose ¿verdad? entonces en mi opinión creo que vale mucho la pena enfatizar lo más posible en la gente ¿verdad? que es la que es más proclive a cometer errores todos incluso los más pintados ¿verdad? porque yo he visto gente muy experta yo todavía me he salvado pero cualquier persona está expuesta a cometer el error de pulsar en el enlace incorrecto meter la usb donde no debe y después volverla a una computadora del trabajo y demás ese tipo de cosas ¿verdad? pueden pasar en cualquier momento cualquier persona y de nada sirvió toda esa inversión enorme entonces vale la pena hacer ese tipo de análisis y privilegiar esos mecanismos que sobre todo defiendan poco los sistemas de información de la negligencia de las personas usuarias que normalmente no se hace por maldad ¿verdad? sino por falta de capacitación entonces por favor privilegien eso sobre cualquier inversión en infraestructura aunque lo demás también se necesita ¿verdad? eventualmente de mi parte esto os haría con eso terminamos la clase el día de hoy y lo dicho pues vamos a habilitar el tiempo de entrega del examen final hasta el martes que viene si tienen cualquier problema por supuesto estamos a vuestra disposición no duden en comunicarlo porque se trata de que puedan tener una evaluación adecuada no sé si tienen alguna pregunta final justito hemos terminado ¿no? ¿todo bien? listo detengo la grabación la grabación sí no sé